El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, se reunió con presidentes y altos ejecutivos de la banca comercial para pasar un balance a las condiciones macroeconómicas y al comportamiento del sector financiero al cierre del año 2012, así como las perspectivas para el 2013. Durante el encuentro se habló sobre los resultados de la economía en el año pasado, que registraría un crecimiento en torno al 4%, con una inflación anualizada de un 3.9% y de la recuperación del crédito bancario del sector privado en la segunda mitad del año. Adicionalmente se discutió el tema de la estabilidad relativa del tipo de cambio para el 2012 y el incremento en las reservas internacionales del Banco Central en los últimos meses del año. Sobre el sector financiero, el gobernador destacó la fortaleza del sistema como lo refleja en sus principales indicadores.